Pues les comentamos ayer a través de la agencia Reuters, se publicó una noticia donde aparentemente el Fondo Monetario Internacional se acordó de Bolivia, aunque yo presumo que los tienen a Bolivia entre sus peores pesadillas, ¿cómo les puede ir bien a un país que no sigue nuestras recetas? Eso es un crimen, ¿no es cierto? Es como que el doctor te diga, mira, toma jarabe, vos no tomas y te curas. Entonces el médico debe decir, caramba, ¿cómo puede ser? Claro, es como Portugal, es otra espinita dentro del Fondo Monetario. Claro, una cosa así. Entonces, bueno, pues ayer se propaló esta noticia que surgió, entiendo, por lo menos esa es la fuente primaria que hemos encontrado, la agencia Reuters, la agencia Reuters, que es la agencia británica de noticias, que decía que Bolivia debe reducir, escucha eso, además el tono, Bolivia debe reducir subsidios a combustibles, brindar ayuda en efectivo a los pobres, la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Dice la nota de Reuters que rebotan Infobae de Argentina, entiendo que Página 7 le ha dedicado también un espacio hoy a este tema, ¿no es cierto? Indica esta nota de Reuters, insisto, que el Fondo Monetario Internacional dijo el miércoles que Bolivia debería recortar sus vastos subsidios a los combustibles y destinar parte de esos fondos para brindar ayuda en efectivo a sus ciudadanos más pobres como parte de un programa de ajuste fiscal más amplio. Bolivia se ha mantenido en gran medida inmune a la inflación que afecta a gran parte de América Latina y al mundo en los últimos meses. Pero el Fondo Monetario Internacional dijo en un comunicado que esto se ha logrado a través de subsidios y controles de precios en alimentos y combustibles, además de mantener el tipo de cambio de su moneda en una fijación de facto frente al dólar. Fijación de facto, así lo llama el Fondo Monetario. El FMI, sigue la nota de Reuters, dijo que estas medidas, especialmente los subsidios a los combustibles, impulsarán el déficit fiscal del país al 8,5% de su PIB este año y pidió, en cambio, un programa más centrado en transferencias de efectivo a los sectores más pobres para fortalecer las finanzas del país. Una estrategia de comunicación efectiva será fundamental para generar conciencia sobre la naturaleza regresiva de los subsidios a la energía, dijo el organismo en su comunicado. El FMI agregó que se espera que los actuales subsidios a los combustibles de Bolivia le cuesten a la nación andina alrededor del 3,7% del PIB en 2022. Bien, ¿qué decir respecto a este tema? ¿Qué decir respecto a la posición del FMI? Cuando yo escucho FMI, ¿sabes? Me traslado inmediatamente, inmediatamente, mi mente me lleva inmediatamente a los episodios registrados en Bolivia en febrero del año 2003. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Cuando el fondo llegó aquí a nuestro país y dijo, señores, vamos creando un impuesto al salario. Le habían sugerido al presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, que se cree un impuesto al salario. Resulta que le dijeron que sea a partir de ocho salarios mínimos. Recordar en ese momento el salario no llegaba a 60 dólares. 54, una cosa así. Sí, era algo de menos de 400 bolivianos, 425. Ponle 400, que eran menos de 60 dólares. O sea, serían 400 bolivianos de hoy. ¿Sí o no? Sí. 60 dólares, 6 por 7, 42. 400, o sea, aquella vez se ganaba lo mismo, o es como que hoy volviéramos a ganar lo mismo de aquella vez, hace casi 20 años. Sí, 19 para ser exacto. Bien, el año que viene estaremos recordando ese fatídico año 2003. ¿Qué se le ocurrió a Sánchez de Lozada? Le dijo, ¿cuánto vamos a recaudar con esto? Presidente, vamos a recaudar. ¿Sabes cuánto necesitaba, no? 200 millones de dólares. O sea, la mitad de lo que ha costado el tren metropolitano. Sí. Eso era lo que le pedíamos al fondo, de rodillas, viajando hasta Washington y haciéndonos dictar la receta, que pasaba justamente por esto que ellos insisten hoy. Ajuste, ajuste. Te salen con el verso de que hay que darle la plata a los pobres. El Fondo Monetario Internacional, hablando de los pobres, por favor, es idéntico a las lágrimas del cocodrilo, que se come a su víctima y después lagrimea. Que no sabemos si lo hace de alegría o de pena, pero bueno, es tema del cocodrilo. Pero, volviendo a lo nuestro, dice Sánchez de Lozada a su equipo, ¿por qué no estudian la posibilidad de recaudar más? Porque con eso recaudaban, digamos, entre comillas, no lo necesario para cerrar el déficit. Y decidieron meterle a partir de dos salarios. O sea, a la persona que ganaba 800 bolivianos le iban a clavar un porcentaje. Y él decía, ¿recuerdas el mensaje de ese domingo por la noche cuando salió Sánchez de Lozada, con su carita de carnero degollado, diciendo, al pueblo boliviano le pido, hagamos este esfuerzo, no es mucho, son cuatro pesos, cinco pesos que les van a descontar. Claro, obviamente, para un Sánchez de Lozada, cuatro pesos o cinco pesos es, pues, un granito de arena en el mar. Pero para un ciudadano que vivía al límite, que no llegaba ni siquiera a fin de mes con esos mugrosos cuatrocientos o quinientos pesos, esos cuatro o cinco pesos eran el equivalente para comer hoy y posiblemente para comer mañana más. Eso fue lo que detonó los episodios del 12 y el 13 de febrero del año 2003. Después decoraron y dijeron que era la bronca que se tenían entre policías y militares, en fin. Posiblemente habrá habido alguno de esos elementos. Pero el hecho de fondo fue que a Sánchez de Lozada, por presión del Fondo Monetario Internacional, porque si no hacía eso Sánchez de Lozada, el fondo no le daba esos doscientos millones que necesitaba, creo que 140 millones, te voy a traer bien los datos mañana, no le daba la plata, no le daba el crédito, sino ajustaba de esa manera el cinturón, a los que ya tenían prácticamente, ni cinturón ya tenían, se amarraban su estómago con una pita. Esa más o menos era la situación. Bueno, ese Fondo Monetario Internacional que provocó tantos muertos, primero en febrero y luego en octubre de ese año fatídico, año 2003, pues ahora viene a darnos lecciones de qué, con qué cara, con qué moral, cuándo se enjuagaron, cuándo se lavaron la cara frente al pueblo boliviano para venir a decirnos ahora qué tenemos que hacer. A ver, Fondo Monetario Internacional. Y lo más terrible, en el gobierno de facto de Áñez, le estaban abriendo la puerta al fondo y el fondo tranquilito y feliz estaba volviendo a nuestro país. Y ya había mandado plata. Y ya estaban gastándose la plata aparentemente, sin la autorización siquiera de la Asamblea Legislativa. ¿Se acuerdan de ese bochón? ¿Se acuerdan de ese? Ese es el fondo. Ese es el fondo. ¿Debemos escuchar eso? ¿Debemos tirarles pelota a los del fondo? Por Dios. Por Dios. Decir que en este momento el déficit responde única y exclusivamente, o está en esos niveles porque se está gastando en la subvención, es faltar a la verdad. Está inflado. Evidentemente hay un déficit alto en el presupuesto, pero tiene que ver con obras de inversión. Estamos hablando de caminos, estamos hablando de trenes, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas. No estamos hablando, como se hablaba en las épocas en las que el Fondo Monetario Internacional campeaba en este país, de pagar aguinaldos, de pagar los sueldos de noviembre o de diciembre a los funcionarios públicos, a los maestros, a la policía. No estamos hablando de eso, estamos hablando de inversión. Antes prestaban plata para cerrar ese déficit que se generaba en gasto, gasto corriente. Ese es el punto. Aquí estamos hablando de un déficit que tiene que ver con inversión, con plata que va a retornar, con beneficios directos para la población. Por Dios, ayer cuánta gente empezaba a tener agua en Cochabamba. Ayer, anteayer, cuando se hizo la inauguración de estos acueductos o ductos, qué sé yo, cuánta gente ha empezado a tener agua. Esa es la explicación del déficit. Y el fondo viene y te quiere hacer creer que es por la gasolina, que porque está subvencionado, que evidentemente la subvención es perversa, lo es, pero también se está trabajando. Fíjate que parte de la platita que genera este sistema económico en nuestro país es el que permite, por ejemplo, ahora instalar una planta de vía diésel que va a sustituir justamente las importaciones y va a hacer que el gran desangramiento que le provoca al presupuesto del Estado, el tema de las subvenciones, el tema de las importaciones de carburantes, va a ir disminuyendo. Es tiempo, es cuestión de tiempo. Lo que quiere el FMI es que en este momento les entregues tu bandera, les entregues tu modelo económico, aplíquese el de ellos y dónde vamos a aparecer, dónde vamos a terminar. Argentina va a ser chico frente a lo que podría llegar a pasar aquí en nuestro país. Lo experimentamos en los 11 meses de años, yo no creo que sea necesario tener más ejemplos. Vimos lo que fue la forma en la que el sistema económico, la situación económica en nuestro país se fue cayendo de a pedazos, de a pedazos. Hablando del fondo, para la Argentina también, el FMI es una mala palabra porque les recuerda al corralito, les recuerda que el FMI, al igual que en nuestro país tenía sus oficinas dentro del Banco Central de la Nación, en el caso de la Argentina, en Bolivia era prácticamente lo mismo. Y el préstamo más grande en la historia que ha dado el FMI se lo dio a Mauricio Macri. Estamos hablando que le aprobaron 54 mil millones de dólares, le desembolsaron 44 mil millones, un año previo a las elecciones. Y lo reconocieron Trump, lo reconoció el mismo Macri, lo reconocieron en ese entonces Christine Lagarde, que era la directora del FMI, que era una cuestión netamente política. ¿Qué hicieron con esa plata? Un kilómetro de carretera no hicieron, una escuela, todas la fugaron. No invirtieron, la bicicletearon. Exacto, entró por un lado y se salió por el otro lado. Exactamente, favorecieron a sus corporaciones, a sus amigotes, a la gente que está vinculada a los temas del agronegocio, a la banca, a las corporaciones en Argentina, haciendo que los ricos sean mucho más ricos y haciendo que los pobres hoy estén sufriendo como sufren en Argentina, cada vez más pobres. Ese es el FMI. ¿Qué nos van a venir a decir a nosotros los del FMI de cómo tenemos que manejar nuestra economía? Por favor. Incluso entre las recetas del fondo está eliminar el bono salarial de fin de año. ¿El aguinaldo? El aguinaldo. No está hablando del doble aguinaldo, está hablando del aguinaldo. ¿Y qué tal si nosotros hacemos una contrapropuesta donde digamos que desaparezca el FMI? Como es cuestión de pedir, ¿no es cierto? Pidamos, pedir no cuesta nada. Váyanse a cierta parte con sus recetas. Por favor, déjenos tranquilos, acá estamos bien. Esperemos que podamos seguir así, manteniendo este modelo económico como lo venimos sosteniendo hace ya más de 15 años. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Y ojalá que el FMI nunca más tenga que causar muerte, luto, dolor, gente mutilada en nuestro país. Como ha dejado el FMI en su larga historia, porque no solamente es 2003, su larga historia de vinculación con Bolivia. Sus recetas que lo único que traen es muerte. Muerte, dolor, lágrimas para la gente más pobre. Chao, FMI. Ojalá para siempre.